Ay, no me voy de aquí Como todos logran Y después que yo me vaya Ay, sabe Dios lo que dirán Tú que deberás hablar Y aquello que me dijiste Ay, que me iba a dar consuelo Cuando me di la doctrina Ay, que me iba a dar consuelo 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 ¡Gracias! 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 Tiene que bailar y hacerme seña, ¡soy yo! ¿A dónde está, cuál es? Ah, ok, está por ahí, allá atrás Hágele una señita al tamborero ¡Claro! ¡Víctor! De la vigía, ¡y anda con permiso! ¡Eguipa! Esta noche Rodi Peña, Rodi Peña aquí en Terraza Doña Yuya Hasta las 4 de la mañana Así que si se le acaba el dinero Si se le acaba el dinero a este brujo Puede pagar, está Guipa, también está Johnny Crisótomo, también le presta No, no te vayas, te vas a salir corriendo ahora Va a salir corriendo como Félix Sánchez Wilman Peña, chiquito Estamos por aquí señores, siéntase bien Con placiéndolo Con rédito, con garantía Están por ahí, están por ahí esos dos tulpenes Oli Vázquez y Gaby Ureña, Oli Vázquez y Gaby Ureña Esos dos talentos del grupo Quiqueya Están por ahí Bailarines del conjunto Quiqueya Saludos para Rita, la jefa, la grúa de bajista También está por ahí nuestro hermano de arte Ese gran talento Le dicen Colá Colá Cruz Sí, compañía de mi primo Franklin Cruz También es merengue de picoteado para Mario En mano de Franklin Cruz Le tocamos cumpleaños feliz ahorita Y como tres merengues más ¿Cuál es el otro ahora? Picoteado Vamos a complacerle El calor, carajo Qué deliciado Se puede este Ok, ok Juan Vamos a complacerle Vamos a complacerle Vamos a complacerle Y con la americana Váltame con tus amores Nena querida del alma Váltame con tus amores Nena querida del alma Ay, qué hago yo con buena cama Cama de buen empatar Y no tengo quien me diga Echa para que te cae Y no tengo quien me diga Echa para que te cae Echa para que te cae Tengo yo con calma Y tenemos menos Tengo yo con calma Y tenemos menos Ay, hombre Y tenemos menos Música Ay, mía, mía, mía Y yo con Franckley Cruz Que te hago en la silla Y yo con Franckley Cruz La pelu saluda al Chichito Villa La pelu saluda al Chichito Villa La pelu saluda al Chichito Villa ¡Ahí viene Guipa! La pelu saluda al Chichito Villa La pelu saluda al Chichito Villa La pelu saluda al Chichito Villa Villa La pelu saluda al Chichito 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 Villa Gracias.